Saludamos a quienes a esta hora sintonizan la señal de BPI TV, nosotros establecemos este contacto informativo desde el sector barrio obrero, ubicado en la población de Pírito en el municipio de Esteller del estado portugués. Hasta aquí hemos venido para atender la denuncia de los vecinos de esta comunidad que tienen más de un año soportando los malos olores y las aguas fecales por un desbordamiento de cloacas que existe en esta zona y que afecta a un promedio de más de 170 familias. Vamos a conversar con los vecinos del sector para que nos amplíen la información. Zaidangulo, vecina de esta urbanización desde hace muchos años y bueno, con uno de los graves problemas que hemos presentado ahora, porque no es el primero, son varios problemas, pero el que más nos atañe es el desbordamiento de cloacas, que para información, pues todos saben que aquí hay enfermedades crónicas, hay niños, hay personas de tercera edad con muchas enfermedades. Y bueno, hemos acudido a la gobernación, a ESINCE, a Agua Hidro Portuguesa y por supuesto a la alcaldía, donde acudimos todos los lunes y todos los miércoles buscando una buena información, de los cuales siempre nos dicen que esto está metido en un proyecto, pero que a la hora del test nunca nos han respondido. Por eso acudimos y agradecemos su presencia por acá, porque es una ventana abierta para nuestra información. Ok, nos indicaban que el municipio se encuentra sin agua y por lo tanto está un poquito aliviado con eso porque no se desborda tanto. Sin embargo, en épocas pasadas de lluvia y cuando el fluido de este servicio es más potente, se desborda totalmente por todo este estacionamiento. Sí, bueno, es en espera de las lluvias, pero queremos que nos solucionen un poquito algo de este problema, porque sí, como no hay agua en todo el pueblo, no tenemos agua en nuestras casas, por supuesto no tenemos el desbordamiento como debería ser, pero sí, desbordados todo el tiempo. Los patios están inundados, no usamos los baños, no tenemos acceso a nada de eso porque no podemos lavar nada de eso por evitar ese desbordamiento. Ok, muchísimas gracias señora Zayda. Vamos a conversar con otro de los vecinos de este sector porque nos informaban fuera de cámara de que han tenido incluso que acudir hasta otras viviendas para poder hacer sus necesidades, una situación que es bastante molesta para ustedes. Claro, muchísimas gracias por estar aquí, por atendernos y por supuesto, tú te podrás imaginar lo incómodo que es para algunos vecinos tener que acudir, tener que estar en las casas de sus vecinos haciendo sus necesidades. De verdad que esto es un problema realmente grave, esto es un problema de salud pública y así lo decimos y así queremos que toda la gente que nos está viendo o que nos está oyendo a través de esta señal lo sepa. Tenemos en el barrio Obrero Sector 1 un problema grave, un problema de salud pública porque no solamente es que se desborden las cloacas y corran por toda nuestra comunidad de las heces de toda la gente, es que es una contaminación extremo, es el zancudo, los malos olores, es afectado además de la comunidad del barrio Obrero Sector 1, todas las comunidades aledañas y el pueblo en general porque la brisa por supuesto va por todo el pueblo llevando todo este foco de infección. Hemos acudido, como ya lo informó mi comadre Zaira, a la alcaldía en reiteradas oportunidades. Lunes y miércoles estamos allá como un clavel en la alcaldía y toda la semana nos dan una información diferente. La alcaldesa y su equipo de trabajo no han entendido que esto es una prioridad, no han entendido que esto es una emergencia y que los vecinos del barrio Obrero Sector 1 ya estamos colapsados, colapsados de manera general porque esto ha acarreado muchísimas, muchísimas circunstancias negativas para la salud y para la comunidad en general. Ok, muchísimas gracias. Escuchamos las declaraciones de quienes residen en este sector y que se ven bastante afectados por esta situación de desbordamiento de cloacas a través de las imágenes de nuestro compañero Jesús Ponceca. Podían ver cómo por este lado se encuentran desbordadas las cloacas y también en las casas de los vecinos, ellos nos comentaron que por los inodoros la misma agua residual sale. Con esta información desde Portuguesa nosotros nos despedimos invitándoles a que sigan en sintonía de la señal de BP y TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares.